Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto bobat. En él se muestra la facilitación de las reacciones de enderezamiento fuera de la línea media. Los objetivos de esta maniobra son facilitar el control postural del tronco y los alcances en sedestación y facilitar el movimiento del toras que se produce durante la marcha en el plano frontal, desplazamiento que oscila en torno a 6-10 grados. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto bobat cabe destacar que la el fisioterapeuta debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de esta maniobra cabe destacar que los miembros superiores de la persona con hemiparesia deben permanecer relajados a ambos lados de su cuerpo y que al realizar la maniobra se deben observar reacciones de enderezamiento en todo el cuerpo. Otros aspectos importantes a considerar en la ejecución de esta maniobra son que él, la fisioterapeuta, debe mantener sus dedos relajados durante la realización de la maniobra, dar tiempo para que la persona contraiga activamente su tronco y facilitar que el hemitoras de apoyo se alargue. A continuación se muestra la ejecución de la maniobra en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Mamen, ahora vamos a practicar unos movimientos a nivel del tronco que nos van a ayudar para las reacciones de equilibrio que se producen durante la marcha y un poco también cuando estás sentada. El tronco de manera automática tiene una serie de movimientos y vamos ahora a trabajarlos de forma voluntaria para que poco a poco vayan saliendo de manera automática. Bueno, me vas a seguir, vamos a ir primero si quieres hacia tu derecha, eso es, muy bien, sígueme ahí, perfecto y volvemos, 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 vamos hacia la izquierda, muy bien, crece todo lo que puedas, el tronco, eso es y volvemos, 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 vamos hacia la derecha, muy bien, vamos, 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 perfecto y volvemos, 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 vamos un poquito más, ahí todo lo que puedas, eso es y volvemos, vamos otra vez hacia tu derecha, crece, 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 ahí, volvemos, ahí, volvemos, vamos hacia la izquierda, eso es, muy bien, volvemos, vamos hacia la derecha, perfecto, volvemos, crece, vamos hacia la izquierda, muy bien, volvemos, vamos a repetir ya otra vez a la derecha, eso es, crece, crece, crece y vuelve y vamos a la izquierda, muy bien, ahí crece y vuelve, perfecto, ponte recta, vale, pues nos quedaríamos ya en esta posición, llevamos un poquito atrás los talones, el otro también y ya estaríamos. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.